Durante el besamanos, un momento protocolar luego de la audiencia pública semanal del pontífice en la Plaza de San Pedro, la vicepresidente del Senado mexicano, Blanca Alcalá Ruiz, saludó al Papa y confió en que puede influir en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que evite radicalizar su política migratoria. Le dije de la importancia de tener un mensaje suyo que permitiera a los parlamentarios de América Latina y el Caribe saber su opinión, saber su consejo en relación con la problemática de la migración. Uno de los temas que más agobia también hoy a la región de América Latina y el Caribe y en donde los parlamentarios queremos comprometernos para encontrar soluciones. Alcalá asistió a la audiencia pública que congregó a más de 15 mil personas en la Plaza de San Pedro y que tuvo lugar exactamente después de la reunión privada que sostuvo Bergoglio con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aseguró que el pontífice está preocupado por la realidad migratoria y que le señaló la necesidad de voltear la mirada a quienes huyen de sus países. Un gran aliado, un hombre sensible, un latinoamericano al que nosotros le vemos con un enorme orgullo, con una gran admiración, pero sobre todo un hombre generoso que sabe de lo que viven hoy niñas, mujeres, ancianos que son migrantes, lo que implica separar a las familias precisamente también de ellos y lo que implica la necesidad de construir un pacto mundial que hable de una migración que sea responsable, que sea segura y que sea ordenada. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.